Estoy haciendo una inversión en cristomonedas que me está dando un rendimiento no alto, sino súper, súper alto. Tan alto que puede ser sospechoso. El rendimiento del que estoy hablando es de un 0,1% a la hora, lo que es un 2,4% al día. Esto suena de maravilla. Podéis creer que estáis en una oportunidad única, que podéis ganar mucho, mucho dinero haciendo esta inversión. Pero la realidad es que podéis estar a un paso de perder mucho, mucho dinero. Primero, os lo voy a explicar todo. Vais a ver cómo he hecho mi inversión, cómo sí realmente estoy recibiendo esos 2,4% de intereses, cómo ese dinero llega a mi billetera, cómo puedo sacar ese dinero de mi billetera. Y lo vais a ver con ejemplos. Pero esta es la parte bonita, esta es la parte idílica. Esto es lo que estas plataformas queréis que os enseñe. Pero os voy a enseñar todo y vais a ver la realidad de todo. Estad atentos. Estas ofertas están prosperando por Internet y tenéis que tener cuidado. La plataforma que estoy hablando, aunque hay otras, se llama Trust Office. Y te ofrece ese 0,1% a la hora, que es un 2,4%. Eso solamente por tener en tu billetera de criptomonedas USDT. Los USDT que tengas ahí te va a dar ese porcentaje. Lo vais a poder volver a meter, el porcentaje que os dé, en la billetera y así generar interés compuesto. Y ese 2,4% se va a revanzar. Luego os voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, ese dinero va a estar en vuestra billetera, lo cual nos da seguridad. Es decir, no vais a meter dinero en una billetera externa, lo vais a mandar a algún tipo de otra plataforma que ellos os prometen daros un interés y os lo van a devolver o no. Esta no, esa tenéis vuestra billetera. Y como os he dicho, podéis sacar dinero, meter dinero, con lo cual nos va a dar una seguridad. Pero en verdad es una falsa seguridad. Estad atentos. Vamos a empezar por el principio de este vídeo. La gente de TrashOffice se pone en contacto con Prueba Express. Para que hagamos un vídeo sobre todo esto que os estoy explicando. Todo el interés que os da, lo fácil que es darse de alta y cómo darse de alta, lo fácil que es sacar dinero, meter dinero, cómo realmente en vuestra billetera se van metiendo esos USDTs, etcétera, etcétera. Pero lo que ellos no saben, que en Prueba Express hacemos pruebas reales. Los que ya sois suscriptores de este canal, lo sabéis. Y los que no, pues os lo digo, todos y cada uno de los vídeos que podéis ver son pruebas reales donde os contamos lo bueno y lo malo. Si se gana dinero, hacemos la prueba y os enseñamos. Y si se gana poco dinero o no se gana nada o incluso es una estafa, os lo decimos, que hemos pillado más de una. Por ejemplo, esta de aquí. Es por eso que me gustaría que apoyaseis, por supuesto, este vídeo con un like y este canal con una suscripción para que podamos seguir haciendo vídeos de este tipo. Pues os he contado que nos piden que hagamos el vídeo y encima quieren que lo hagamos en un tiempo récord. Es decir, nos dan los datos, nos damos de alta y dice, y hacer el vídeo ya. Digo, oye, que tenemos que investigar, que esto es Prueba Express, que aquí hacemos pruebas realmente y ya la cosa no les gustó, se empadan a enfadar, mándame el vídeo antes de publicarlo, por favor, etcétera, etcétera. Dijimos que no, que lo íbamos a publicar y que luego lo vieran allí. Ya esta cosa no les ha gustado mucho, pero cuando vean este vídeo se van a llevar la sorpresa. Aparte de esa información, también nos mandan unos enlaces de otros youtubers que hacen vídeos para que hagamos exactamente lo que han hecho ellos. Es decir, explicarlo bonito y nada más. Tengo que añadir que si yo os digo cómo daros de alta, os tendría que dar mi enlace de afiliación donde yo me llevaría un 12% de lo que vosotros generéis. Y como comprenderéis, de un 2,4% puede ser mucho dinero. Os hemos dicho que lo primero que nos llamó la atención y saltó todas nuestras alarmas es ese interés tan desorbitado de 2,4%. Sobre todo si hacemos interés compuesto. Os voy a explicar brevemente lo que es interés compuesto. Interés compuesto es sumar el dinero que te dan los intereses al capital inicial. De esa manera, cada vez tenemos más capital que generar intereses. Un ejemplo muy fácil. 100 dólares de inversión, un 2,4% diario, ese día nos va a dar 2,40 céntimos de dólar. Si lo sumamos a los 100 dólares iniciales, ahora tenemos 102,40. Con lo cual, al día siguiente, el 2,40% de interés ya no será sobre 100, sino sobre 102,40, con lo cual nos va a dar una cantidad mayor, a la cual lo vamos a ir sumando y así sucesivamente. Si invertimos 10 USDT, en un año vamos a tener la friolera de, haciendo interés compuesto, de 57.475 dólares. Eso con 10 dólares. Si nos vamos a 100 dólares, en un año tendremos 574.000 dólares, haciendo interés compuesto. Lo cual es una barbaridad. Pero esperaros que hay más. En dos años, de esos 100 dólares iniciales, tendríamos 3.300 millones de dólares. Solamente en dos años. Pero hay más. Si siguiésemos esa inversión durante dos años y medio, tendríamos la friolera de 236.000 millones de dólares en dos años y medio. Convirtiéndonos en las personas más ricas del mundo. Lo cual tenéis que entender que es muy sospechoso que podáis hacer con una inversión inicial de 100 USDTs, ser los más ricos del mundo en solamente dos años y medio. Espero que este ejemplo os sirva para que veáis que eso realmente no puede ser de ninguna de las maneras. Vamos a enseñaros el truco, pero vamos a seguir avanzando con el vídeo para que lo veáis poco a poco. ¿Cuál es el truco? De Trust Office y de otras plataformas que también lo están ofreciendo. Os muestro cómo ha sido mi inversión y cómo realmente sí estoy ganando ese porcentaje, cómo realmente sí me lo están metiendo en mi billetera, cómo realmente sí que he podido sacar dinero, cómo realmente sí que he podido ingresar más dinero, etcétera, etcétera. Esto da con mucha seguridad y eso es lo que quieren que creáis. Y eso es lo que quieren que os muestre. Os voy a mostrar la parte bonita, digamos, pero luego os voy a decir la realidad de las cosas y dónde nos pillan. Entonces metí estos 7,71 USDT en la billetera y me empezaron a pagar, como veis, primero 11 céntimos, luego 20. Luego quise complementar con este ingreso para ver si realmente podía volver a ingresar y es correcto para llegar a los 100 USDT. Luego dije voy a ver si puedo sacar dinero y saqué estos 20 USDT que veis aquí y luego otros 5 para ver si era correcto. Y este dinero llegó a su destino sin ningún problema. Más capital, podéis ver que gané 1,96 USDT de esta inversión, al día siguiente 2,10 y ahora, como veis aquí, llevo 1,33 dólares. Tengo que decir que se puede sacar solamente una vez al día. Veis el dinero que tengo en la billetera, que son 79 y pico, y veis la inversión, que son 79 USDTs. Con lo cual parece que todo está muy bonito y todo es real y estás recibiendo dinero y puedes mandar dinero y demás. Eso es lo que ellos quieren. ¿Para qué? Para que metas más dinero y para que se lo digan a tus amigos. Se lo digan a tus amigos, mira, tío, te lo estoy enseñando. Es que es real y es que estoy sacando dinero y es que estoy recibiendo dinero de ellos. Y encima, si os digo que por vuestro enlace se lo distribuís a vuestro amigo y os van a dar el 12% que os he dicho antes de lo que ellos generen y si tu amigo mete la friolera de 1.000 dólares y gana la friolera de 1.000 dólares al mes, que va a ser más, vosotros os vais a llegar 120 dólares. Con lo cual lo que ellos quieren es que esto se expanda y la gente meta mucho, mucho dinero y que vean como una oportunidad de su vida. Para luego hacer lo que os voy a decir luego. Y para que veáis dónde os pillan, voy a abrir una nueva cuenta. Os voy a enseñar paso a paso y veréis dónde os pillan. Para crearos una cuenta Trust Office, utiliza la billetera TrustWare. Esta billetera no es nada ilegal, es totalmente recomendable, no tiene ningún punto malo, no es ninguna estafa, nada de eso. Es una billetera que puedes comprar criptomonedas, vender, traspasar, hacer staking, etc. Es una billetera, digamos, normal. Pero tiene una característica, es que tú puedes conectar de apps a la billetera y también tiene un navegador dentro de esta billetera donde podéis navegar por internet sin salir de la aplicación. Lo cual lo hace diferente. Y es ese motivo por el que Trust Office utiliza TrustWare. Nosotros nos hemos abierto una billetera nueva en TrustWare. El propósito de este vídeo nos explicaros cómo funciona TrustWare para nada. Ya os digo que es una billetera totalmente legal, transparente, no hay ningún problema y la podéis descargar. Si queréis descargarlas, os dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Y si queréis ver cómo usarla, pues hay muchos vídeos por internet que os van a explicar cómo utilizarla. Insisto, no es el propósito de este vídeo porque si no, se nos alargaría un montón. Pues nada, tenemos la billetera abierta en TrustWare y vamos a abrirnos la cuenta con Trust Office. Como veis, hemos hecho un ingreso de 30 USDT para empezar. Pues tenemos nuestra billetera, tenemos nuestros 30 USDTs, tenemos que tener una pequeña cantidad de BNBs para pagar la tarifa de traspaso. Hasta aquí todo normal. Y ahora vamos a enlazar Trust Office con vuestra billetera. Para eso os tendría que dar yo un enlace mío con mi código personal que ya os he dicho que me iban a dar un 12% que es muy atractivo de todo el dinero que podéis generar vosotros, cosa que no voy a hacer y ese enlace, ¿cómo lo metemos? Nos vamos a la parte de navegación, del navegador que ya os he dicho que se puede hacer con TrustWare, le pinchamos y en la parte de arriba metemos el enlace que os tendría que dar en la descripción. Y una vez que lo metemos nos va a llegar a esta página. Esta página ahora está todo en cero. La parte de arriba es todo el dinero que hemos ganado acumulado, la del centro es lo que estamos invirtiendo y la de abajo es el dinero que podemos retirar. ¿Por qué está a cero? Porque no hemos enlazado esta página con nuestra billetera. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Y te pide si quieres enlazar. Dices que sí, pero no ha pasado nada, sigue a cero. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues aquí donde pone Join BNB, le vamos a dar y pone que tenemos que firmar un contrato inteligente. Lo firmamos y en breves segundos nos van a aparecer estos 30 USDT aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que ya nos está empezando a generar, ya se supone que está minando ese 0,1% a la hora. La primera parte del dinero que vais a ver va a tardar más de una hora. Tiene un retraso en empezar a activarse, pero luego sistemáticamente cada hora os va a ir aumentando de lo que tengáis aquí el 0,1% en la parte de abajo. Y luego, si veis aquí abajo que pone Redeem, podéis sacar ese dinero y va a ir directamente a vuestra billetera. Esto se puede hacer una vez al día. Aquí os pongo un ejemplo con mi otra billetera, con la inicial que hice, Redeem y este dinero aparece en mi billetera. Aquí tenéis varios ejemplos. Os he dicho que podríamos sacar dinero. Aquí tenéis ejemplos de cómo he ido sacando dinero de la billetera y no he tenido ningún problema. Pues, oye, está dando dinero, me está llegando a mi billetera, automáticamente el dinero que tengo en la billetera me sigue generando dinero, puedo sacar dinero y puedo ingresar dinero. A ver, Luis, dime dónde está el truco. Si esto parece perfecto, esto es la inversión de mi vida. Pues os lo digo. Hemos seguido todos y cada uno de los pasos para enlazar la página Trust Office con nuestra billetera y que nos tiene intereses. Ya salió todo bien, pero ha habido un paso en donde hemos firmado un contrato inteligente. ¿Qué hemos firmado sin saberlo? Primero, que Trust Office tiene control de nuestra billetera. Ellos nos pueden dejar sacar dinero y meter dinero para darnos confianza. ¿Para qué? Para que vosotros, nosotros, metamos más dinero, se lo digamos a nuestros amigos que haya un montón de dinero para ahí. Pero el control de esa billetera en concreto, de USDT, ya no es tuyo y es de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor cuando ellos vean que tú quieres sacar mucho dinero, digo a lo mejor porque no me ha pasado, pero puede ser cuando digo oye, tengo aquí 3.000 dólares, ya. ¿Los voy a sacar? Pues igual, al sacarlo, ese dinero no va a ir a su destino si no va a ir a el destino que ellos quieran, que será una billetera de ellos. O cuando ellos vean que globalmente tienen X millones de dólares que van a ser muchos millones, igual bloquean todas las cuentas y sacan a la vez todo el dinero de las cuentas y os quedáis sin nada. Es por eso que os digo que podéis estar a un paso de perder mucho dinero porque la inercia, si todo fuera tan bonito, es, vamos a ver, si meto 10 dólares y me dan ese interés, meto 100 y fijaros todo lo que me van a dar. Y si meto 1.000, ¿qué pasa? Pues que te vuelves rico de la noche a la mañana, prácticamente. Pues no es así. La verdad no es así. La verdad es que estáis pillados. Ellos quieren que os digamos que esto es una maravilla, os dan ejemplos, me ponen a mí como ejemplo, ponen a otra gente como ejemplo, os bombardean probablemente por internet, pero la realidad es esta, estáis pillados. Habéis firmado un contrato inteligente que no sabéis lo que es, ni yo tampoco sé lo que es, pero la billetera ya no es vuestra. Estad muy atento a estas estafas. ¿Qué es lo que voy a hacer para ver si todo esto es real? Pues dentro de un mes, si no ha pasado nada, volveré a hacer un vídeo, a lo mejor es un vídeo corto, diciendo cómo va la inversión, cómo va el dinero de esos 30 dólares que habéis visto y cómo prosigue la cosa. Y si antes me han bloqueado o cualquier cosa que puede pasar, también os lo voy a decir. El enlace de ese nuevo vídeo estará en la descripción de este. Si ha salido ya, si ha pasado un mes, si no, pues no estará aún. Pero os prometo que haré ese vídeo para que vosotros mismos veáis viendo cómo mola un montón, cómo todo se infla y en un momento todo eso se va a caer. Y probablemente TrasOffice cuando se levante la liebre se va a llamar de otra manera y va a hacer exactamente lo mismo. E insisto, es este uno de los motivos del canal Prueba Express. Hacemos pruebas de páginas web, de aplicaciones que te dan dinero por andar, que te dan dinero por X motivo. Gente, youtubers que te dicen que vas a ganar un montón. Hacemos la prueba y no es nada de eso. O hacemos la prueba de otras cosas que realmente nos sorprenden. E insisto, es por eso que quiero que le deis un like y que os suscribáis a este canal. Y si tenéis alguna plataforma, alguna publicidad que os ha llegado que queráis que nosotros hagamos la prueba y que veamos la realidad, por favor, déjalo en los comentarios, lo miramos, lo estudiamos y si nos parece conveniente, haremos un vídeo.